Bueno, muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar agradezco al señor Procurador, a la Procuración, la invitación a participar en esta jornada y en particular en este panel que trata la especialización en materia de violencia de género. Nosotros en San Martín, para abordar esta especialización, escogimos un sistema que se basa en la creación de un dispositivo que está conformado por abogados, psicólogos y trabajadores sociales y que trabajan exclusivamente en los casos de violencia de género en coordinación con los fiscales de instrucción. Las personas que componen el dispositivo, su tarea esencial es abocarse desde el momento mismo de la denuncia a detectar del universo de casos de violencia de género que llegan a conocimiento del Ministerio Público, cuáles son aquellos que resultan de alto riesgo de femicidio o de violencia grave para la mujer. Elegimos esta forma de abordaje de la problemática de violencia de género en primer lugar desde un punto de vista metodológico porque se encuentra comprobado que la creación de sistemas de evaluación de riesgo que generen informes fiables, informes serios para los operadores judiciales, en nuestro caso para los fiscales, permite una mejor investigación, una investigación más rápida y más eficiente. Y además teniendo en cuenta la realidad del Departamento Judicial de San Martín en la materia que recibe al día de hoy un promedio de 48 denuncias de violencia de género por día, esto es aproximadamente entre 1.400 y 1.500 denuncias por mes. Y el trabajo de este dispositivo nos permite discriminar de todas estas denuncias cuáles requieren una atención temprana por parte de los fiscales. Obviamente todos los casos deben tener su investigación adecuada y apropiada, pero esto nos permite discriminar y trabajar con mayor rapidez y eficiencia en aquellos casos que lo exijan. El dispositivo que creamos en San Martín funciona a partir del año 2013, comenzó a funcionar mediante el dictado de la instrucción general, la 1 barra 13, que establece pautas que deben observarse indefectiblemente para el tratamiento de estos casos. Concomitante al dictado de la instrucción general, se reforzó el centro de atención a la víctima, que es en el seno del cual trabaja el dispositivo de violencia de género con abogados, trabajadores sociales, psicólogos y una funcionaria que coordina el dispositivo que está altamente capacitada en la materia y es una funcionaria de jerarquía. El método del dispositivo, cómo funciona en el día a día, es lo que les voy a contar un poco ahora, y comienza con un trabajo de la mesa general de entradas. Antes del dispositivo, la mesa general de entradas de todos los partes diarios que se reciben, o ahora, hace unos meses, actas de procedimiento digitales y denuncias digitales, selecciona y registra en el SINP, en el Registro de Violencia Intrafamiliar y de Género, aquellos casos o hechos que se realizan en contexto de violencia de género. Este trabajo que hace la mesa general de entradas es muy importante porque evita cuestiones de competencia posteriores. Es decir, los fiscales no son quienes deciden si este caso es o no violencia de género y, por lo tanto, se le da el tratamiento conforme el dispositivo y conforme la resolución 346 de la Procuración General que ordena la acumulación de procesos, sino que esta selección la hace la mesa general de entradas y registra en el registro correspondiente del sistema informático los casos que se consideran cometidos en contexto de violencia de género. Una vez registrados estos casos, de todos los casos diarios, el personal del dispositivo verifica cuáles requieren atención prioritaria y los individualiza en el mismo sistema como de alto riesgo. El promedio de selección de estos 48 casos diarios es de entre el 10 y el 13%. El 10 o el 13% son casos que son considerados de alto riesgo o que requieren una atención prioritaria. Para la selección de los casos como de alto riesgo, se toman en cuenta ciertos parámetros que establece la instrucción general. En primer lugar, obviamente, los dichos de la víctima en cuanto al modo en que ocurrieron los hechos, los medios utilizados, su estado de vulnerabilidad, entre otras cuestiones que surgen de la denuncia o del parte inicial. Pero la instrucción además dice que además de, obviamente, las características del caso concreto que se evalúan, siempre se consideran de alto riesgo aquellos casos donde haya menores de edad involucrados, aquellos casos donde se denuncia la presencia de armas de fuego o donde existen situaciones antecedentes detectadas. Y este es un trabajo muy importante del personal del dispositivo porque lo que hace el dispositivo es tomar caso por caso y verificar en el SIM si hubo denuncias previas que se hayan registrado. Esta no es una certificación que se hace a la ligera, sino que por el contrario se ingresa, si hay situaciones antecedentes detectadas, a cada caso concreto y se verifica de qué hecho se trató, qué resultado tuvo la investigación. Y de todo eso se informa el fiscal. Aproximadamente a media mañana de cada día, el fiscal de instrucción de la fiscalía en turno recibe la información sobre aquellas IPPs, junto con el resto, que fueron seleccionadas como de alto riesgo y cuando tienen situaciones antecedentes, la información precisa de los antecedentes que registró ese caso. Además, se acompaña a esta información que da el dispositivo un cuestionario que fue elaborado en la Fiscalía General en base a diversas escalas internacionales de predicción de riesgo de violencia grave, que le dan al fiscal una visión más acabada de la situación, porque contiene preguntas que muchas veces no se hacen al recibir la denuncia. Estos cuestionarios se acompañan tanto a las denuncias que se realizan en la Oficina de Denuncias de la Fiscalía General como en las comisarías de la mujer. Nosotros le proveemos mensualmente en forma material el cuestionario a las comisarías de la mujer para que no dejen de completarlos por las víctimas que van a realizar las denuncias y son cuestionarios que poseen preguntas por sí o por no atinentes a la situación de la relación, es decir, si las personas se encuentran conviviendo, si hubo una separación reciente, si hubo un quebrantamiento de una orden de alejamiento, por ejemplo. También se refieren al tipo de violencia, si es violencia hacia la pareja solamente, hacia los hijos, hacia otros familiares, si ha aumentado la frecuencia o gravedad de la violencia, si hubo amenazas con objetos peligrosos, si hubo agresiones sexuales. Preguntas relativas al perfil del agresor, bueno, conductas de abuso de alcohol, abuso de drogas, conductas de crueldad y al estado de vulnerabilidad de la víctima. Si la víctima por alguna circunstancia depende de alguna manera de su agresor, si ha tenido intentos anteriores, por ejemplo, de retirar denuncias, de retractarse, si percibe el peligro de muerte al que está expuesta, entre otras cuestiones. Este cuestionario que se responde por sí o por no, da un puntaje y este puntaje nos indica un riesgo bajo, moderado o alto en el caso en concreto. Toda esta información se le provee al fiscal de turno y cuenta con ella, como les dije, en las primeras horas del día. A partir de recibida esta información, la instrucción general señala que el fiscal dentro de las 24 horas tiene que realizar ciertas medidas obligatoriamente. En primer lugar, debe establecer un contacto directo con la víctima, es decir, debe ser escuchada la víctima en el ámbito de la fiscalía de los casos seleccionados. En segundo lugar, debe verificar la necesidad de una intervención pericial especializada, es decir, si hace falta la realización de informes médicos, psicológicos, psiquiátricos, informes sociales, y por esto es tan importante también que el dispositivo esté inserto en el centro de asistencia a la víctima, porque allí cuentan con los peritos que van a dedicarse a estas medidas periciales que requiera la investigación. Y debe realizar toda actividad investigativa tendiente a analizar y en su caso a solicitar medidas de coerción concretas en el caso para hacer cesar el estado antijurídico. Este es, digamos, el método establecido por la instrucción general para el abordaje de estos casos, pero como se vino hablando en los paneles anteriores, a medida que los años fueron pasando y la experiencia se fue adquiriendo, se fueron incorporando nuevas tareas al dispositivo. En la actualidad el dispositivo además entrevista a las víctimas de los casos que han sido seleccionados, convocándolas directamente al centro de asistencia a la víctima. En estas entrevistas que se plasman también en el sistema informático, se les brinda contención, se les brinda asesoramiento, se las deriva a tratamientos psicológicos, psiquiátricos, mediante el oficio correspondiente, y se completan en el ámbito del dispositivo las planillas necesarias para que pueda acudir al fuero de familia a solicitar las medidas de protección para su persona y su familia que el caso requiriera. Además, en cada fiscalía de instrucción hay un referente de violencia de género. Este referente es el que tiene trato cotidiano con el personal del dispositivo, y es el que además al finalizar cada turno, los turnos en San Martín duran una semana, tiene que completar una planilla que envía al coordinador del dispositivo, y en esta planilla vuelcan todas las IPPs que fueron seleccionadas como de alto riesgo y qué medidas concretas se implementaron en el contexto de estas investigaciones penales. Todo ello es monitoreado por el coordinador del dispositivo, que verifica cómo se abordó el caso en concreto, y también por la Fiscalía General, que en casos especialmente riesgosos o que se verifica algún incumplimiento de las pautas que contiene la instrucción general, se pone en contacto directamente con el fiscal en turno. Luego también con el correr del tiempo comenzaron a realizarse jornadas de capacitación o charlas entre el personal del dispositivo y el personal de las unidades funcionales de las fiscalías, en particular con sus referentes, pero también con otros funcionarios, para socializar las experiencias, verificar cómo abordar ciertas cuestiones que son propias de la violencia de género. Por ejemplo, la víctima que, como les dije en lenguaje coloquial, quiere retirar la denuncia, que en realidad eso tiene que ser utilizado como una herramienta aprobatoria más, porque habla de que está inmersa en el círculo de la violencia que ya conocemos. Entonces estas experiencias, estas charlas que se crean a partir de la generación del dispositivo, también se vienen desarrollando cada vez con mayor frecuencia. Y finalmente una nueva, bueno, hace ya 3 o 4 años, actividad del dispositivo es el relevamiento de los femicidios caso por caso, en realidad se hace desde la Fiscalía General, para verificar en qué contexto fueron llevados a cabo, si había situaciones antecedentes detectables, nosotros tenemos como parámetro que a nivel nacional las estadísticas oficiales señalan que el 25% de los femicidios tenía denuncias anteriores, a nivel provincial esta cifra se reduce aproximadamente al 15%, entonces con ese parámetro tratamos de analizar qué pasó en cada uno de los hechos que culminó con un femicidio y tratar de mejorar la labor en aquellos casos donde hubo situaciones antecedentes que nos dieron una alerta. Bueno, para finalizar, como conclusión, destaco que la creación de esta forma de abordar la violencia de género con expertos en la materia, con informes serios y, como les dije antes, fiables que nacen a partir del trabajo del dispositivo de violencia de género, con el ida y vuelta con los fiscales de las unidades funcionales de instrucción y los referentes también que tienen el trato más cotidiano, ha permitido que la cuestión, digamos, mejore sustancialmente y ha permitido que este número tan importante de casos configuran aproximadamente el 35% de los casos que se trabajan en el Departamento Judicial de San Martín con persona imputada, el 35% de los casos son de violencia de género, entonces se trabajan con 12 fiscales en la sede central y con 12 fiscales en la sede centralizada, es decir, se distribuyen equitativamente el trabajo pero al mismo tiempo se especializa el trabajo, además se aprovechan los recursos del Centro de Asistencia a la Víctima y a partir de esta visión y selección de los casos de alto riesgo se permite una mayor y mejor protección de la víctima, una investigación judicial más profunda y resultados concretos penales en esta materia. Bueno, muchas gracias. Primero, bueno, agradecer a la Procuración y al equipo, al doctor Contegrán y al equipo por la participación que nos ha permitido a la departamental en mi persona, la doctora Ochoa, que es la fiscal general, ha volcado esta responsabilidad en mí, así que también se lo agradezco. Me han pedido que refleje mi actividad como titular de una fiscalía especializada, yo me especializo, mi fiscalía es especializada en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual. Bueno, como verán, la temática es variada, no solamente la especialidad pasa por el género, sino tengo otra temática también que me lleva mucho tiempo y mucha responsabilidad. Nosotras somos 5 fiscalías especializadas, empezamos siendo una sola en el año 2012 como una prueba piloto, donde yo era la titular en la localidad de Gregorio de la Ferrer. Después, en el 2013, esto se fue reacomodando, se fueron creando en cabecera 3 fiscalías más, hasta llegar al número que actualmente tenemos, que somos 5. Cada una cuenta con 2 fiscales, un fiscal de instrucción y un fiscal de juicio. Obviamente que el número de especializadas no es algo anecdótico, sino que la problemática es muy importante en la matanza. De hecho, nos ingresan por turno, nosotros estamos de turno una semana por mes y el número aproximado de ingresos varía entre 150 y 170 IPPs, de las cuales el 50% son hechos por delitos derivados de género y el otro 50% se reparten en delitos derivados de violencia familiar y un número muy importante de delitos contra la integridad sexual. Y ahí también hago la diferencia, que después voy a, a pesar de que este panel no es de eso, pero bueno, como mi especializada también se especializa en uso sexual, voy a hacer una referencia. Bueno, dentro de los abusos sexuales hacemos la diferencia entre abusos sexuales de menores y abusos sexuales de personas mayores. Lo que ha crecido en estos últimos tiempos, o sea, casi duplicado por lo menos en la matanza. Como les dije entonces, cada fiscalía se compone con 2 fiscales, un fiscal de juicio y un fiscal de instrucción. Nosotros en mi fiscalía trabajamos en forma mancomunada, o sea, desde el inicio hasta el final, tanto el fiscal, el doctor Sueiro, que es el que me acompaña, como yo, tenemos conocimiento pleno desde el inicio hasta la finalización de la causa, porque así podemos ir corrigiendo errores que pueden ir surgiendo o no, o ideas que se nos pueden ir surgiendo desde el inicio hasta la finalización de la causa. Cada fiscalía también cuenta, además de empleados, funcionarios, como todas las unidades funcionales de la matanza, con instructor y una psicóloga, una profesional, una licenciada en psicología que nos acompaña en forma permanente y exclusiva en cada una de las fiscalías especializadas. Como ya lo mencioné, la temática, digamos, es variada de mi especializada, por ende tenemos protocolos diferentes en cuanto a la trata de los delitos derivados de violencia familiar, en cuanto a la importancia de los delitos derivados de la violencia familiar de género y los delitos contra la integridad sexual. Por ende, cada protocolo difiere. En mi fiscalía particularmente, yo tengo un contacto directo con el personal policial, en este caso de las comisarías de la mujer de la zona de la matanza. Me gusta ese trato personal porque yo puedo, además de, obviamente, hacer respetar los lineamientos generales de la fiscal general y de la procuración, tengo directivas concretas. Una de esas directivas es que se me comuniquen todos los hechos sin evaluar la gravedad, todos los hechos de violencia de género al celular cuando yo estoy de turno. Yo estoy de turno una semana, bueno, en esa semana, al mes, se me comunican todos los delitos de índole, digamos, sexual, o sea, contra la integridad sexual, y los delitos derivados de violencia de género. Y soy yo la que evalúo, digamos, la gravedad del mismo, la importancia del mismo, y doy directivas concretas a ese caso concreto. Si de esa comunicación no surge ningún aprendido, digamos, ninguna comunicación de algún aprendido imputado, las directivas son concretas, la víctima debe concurrir al día siguiente de comunicado el hecho a la fiscalía para ser atendida por la psicóloga de mi fiscalía, que hace una buena evaluación, como le dijo la doctora, una buena evaluación de riesgo, y así me da un panorama de ante qué he hecho, ante qué problemática estamos situados. Es una problemática grave para darle la respuesta que se merece, y si no es tan grave, bueno, ver las soluciones, por ahí derivarlas al juzgado de familia, ver las opciones que tenemos. Si de esa comunicación surge una aprehensión, es decir, yo dispongo la aprehensión del imputado, que es bastante común, por lo menos en mi jurisdicción, o sea, tenemos bastantes aprehendidos y luego detenidos, porque nos avalan mucho los jueces de garantía, gracias a Dios, en nuestra departamental con las detenciones. Hemos implementado en mi fiscalía, puntualmente, como una especie de prueba piloto, y con el aval de la doctora Ochoa, obviamente, el sistema de flarancia, el procedimiento de flarancia, que obviamente todo el mundo creo que acá lo conoce, por ahí les parezca novedoso en las cuestiones de género, algunos se estén preocupando, pero yo ahora les voy a explicar cómo lo instrumentamos. Esto es, obviamente, una idea que la tuvimos con mi colega, y fue, obviamente, consultada a la doctora Ochoa, y empezamos a aplicarla en forma de prueba piloto, con algunos casos específicos, no con todos los casos de violencia familiar, violencia de género, perdón, evaluando el caso concreto, teniendo a la víctima ante mi presencia, viendo y explicándole a ella de qué se trata este procedimiento de flarancia, y, obviamente, con algunas excepciones, obviamente, que todos sabemos que el procedimiento de flarancia admite dos formas de finalización, que una es la aprobación y otra es el juicio abreviado para llegar a una sentencia o una condena, obviamente que la aprobación, obviamente que no se utiliza, la única posibilidad de cierre en esas causas es, o una abreviada, o llegar a juicio, o sea, hasta el final, que es lo que estamos haciendo en la mayoría de las causas. Esto, lo que vemos de positivo de esta utilización del procedimiento de flarancia en estos casos puntuales, no en la generalidad de delitos debiados de la violencia de género, son los plazos, el acotamiento de los plazos. ¿Y esto por qué es importante en los casos de violencia de género? Porque nuestras víctimas son víctimas especiales, son víctimas muy vulnerables, que un día nosotros las tenemos sentadas, como nos pasa a todas las que hacemos este tipo de especialidad, un día las tenemos sentadas adelante nuestro y se le cae el mundo y la tenemos desfigurada, y al otro día, quizás pasan un día, dos días, una semana, un mes, y esa víctima se empieza a arrepentir, quiere levantar la denuncia, como vienen a pedir a la mesa de entrada golpeando la mesa porque no quieren ver a su victimario preso o imputado en una causa porque, bueno, pierde el trabajo. Y este acotamiento de los plazos con el procedimiento de flarancia, lo que evita es ese vaivén en la víctima. Obviamente que se le da un apoyo personalizado a la víctima en cuanto a estos procedimientos y una participación primaria en todo el procedimiento. Si ella dice, viene a la fiscalía y se le explica el procedimiento y ella considera que no es el procedimiento que está dispuesta a seguir, bueno, nosotros la escuchamos, intentamos ponernos de acuerdo, la hacemos asistir por la psicóloga que está en nuestra fiscalía en forma permanente y seguimos o no seguimos adelante o la desafectamos porque también es una posibilidad que tenemos con el procedimiento de flarancia. A veces causas que pensamos que pueden adaptarse a ese procedimiento se complejizan y, bueno, desafectamos y seguimos adelante. Me queda poco tiempo y me falta un montón, pero bueno, para que les quede claro esto. Cuando nosotros llegamos a lograr una condena, llegamos a firmar un juicio abreviado, ustedes saben que el procedimiento de flarancia son audiencias orales, o sea que el juez tiene participación activa, tiene participación activa el fiscal, el defensor y el imputado. Nosotros obligamos o pedimos o solicitamos al juez de garantía cuando firmamos esos acuerdos que además de una condena que puede ser de efectivo cumplimiento o una condena en suspenso, vaya de la mano de las reglas, reglas especiales de conducta. ¿Y cuáles son esas reglas? Son, por ejemplo, imponerle al victimario la prohibición de acercamiento a la víctima, pero ya no como una medida cautelar que estamos acostumbrados a verla los fiscales de género así al aire, sino efectivas medidas cautelares que van de la mano de una condena, o sea, que salen de un tiempo más prolongado, ya por 30 días, por 60 días, sino que salen por dos años, por el tiempo de la condena, por seis meses, según el tiempo que estipule el juez de garantía. Y además los obligamos a efectuar diferentes tratamientos psicológicos según el caso, si el caso lo amerita. Bueno, esto lo quería dejar en claro para que pudieran ver cómo tratamos nosotros las cuestiones de género. Y voy a hacer una mención especial en los casos de abuso. De la Fiscalía General salió hace poco una resolución que nos sirve como herramienta para trabajar con el dispositivo de cámara GESEL. Estamos teniendo muchísimo problema con las fechas, el otorgamiento de fechas para los dispositivos, este tipo de dispositivos. Y desde la Fiscalía General se resolvió que utilicemos para los informes que debemos hacer previo a la realización con los niños víctimas de abuso sexual, utilicemos a los psicólogos de nuestro staff, digamos de nuestro equipo, para utilizar esos, hacer esos informes y así poder evaluar si el niño está en condiciones o no de llevar adelante la cámara GESEL, poder adelantar esos pasos que se nos hacían eternos en el tiempo y que nos llevaba mucho, mucho en la instrucción y muchas veces nos llegábamos a tiempo con el tiempo que tenemos para la instrucción, que son esos 10 meses. Y eran pocas las diligencias de cámara GESEL que se hacían en la data mental y gracias a eso, bueno, ahora estamos un poquito más aceitados con el tema. Y por último, porque de esto se trata la charla, quería concluir diciendo que, si importa mi opinión, digamos, yo estoy de acuerdo con la especialización, pero creo que en el caso de género, que es el caso que a mí, la especialización que a mí me toca liderar, digamos, en mi fiscalía, es necesario que haya comunicación entre los actores fundamentales en estas cuestiones, como ser, por ejemplo, los jueces de familia, el CTA, los servicios locales de los municipios, el CTA, ya lo dije, el cuerpo, la asistencia a la víctima, asesorías periciales, los hospitales pertenecientes a los municipios, que en el caso de la matanza, por ejemplo, tenemos un protocolo obligatorio que deben utilizar para los casos de violencia de género, cosa que tampoco, a pesar de que es obligatorio, nos está costando su cumplimiento. Y que es necesario, entonces, veo decir, que si nosotros nos especializamos y no logramos esa interdisciplina, ese trabajo interdisciplinario, digamos, que la especialización solita, digamos, en el mundo no sirve de mucho. Y otra cosa, y ya termino, que me parece fundamental, que todos los escollos que nosotros vemos al trabajar en esta temática, es porque, a pesar de los muchos esfuerzos que se están haciendo de muchos lados, en los medios, bueno, desde la misma Procuración y nosotros, hay muchos operadores que todavía se resisten al cambio de paradigma respecto a mirar los hechos y las causas con perspectiva de género. Y, en cuanto a los abusos de ASI y de niños, les cuesta admitir que los niños son sujetos de derecho y no objetos de prueba. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias.